Tarde brumosa y fría en Tesalónica, atrás un barco surca el horizonte y aterrizan en esta ciudad las dos primeras películas mexicanas. Ayer Club Sandwich, una proyección con público completamente llena donde los griegos se rieron muchísimo de la tercera película de Fernando Eimke y demostraron que el humor y las relaciones humanas son universales. Hoy por la mañana la proyección de prensa de La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez, esta cinta que ya triunfó en el Festival de Cine de Canes y que llega aquí en la competencia internacional, vale la pena decir que es lo más interesante y la película más fuerte que hemos visto hasta ahora en concurso. Faltan todavía varias cintas latinoamericanas y faltan todavía algunas de las películas europeas importantes que están compitiendo por el premio principal de este Festival de Cine de Tesalónica en su edición número 54. El Alejandro de Oro es el premio que se entrega por acá. Hace frío, vamos por un café y a meternos a otra proyección. Yo soy El More y sigo reportando desde el Golfo de Termaicos para Ibero 90.9 y el Cine ahí. Saludos.